Esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos en Radio Tormenta, síganos en Twitter, los videos, la información, el aviso cuando hay algún bloqueo, lo que está pasando en la ciudad, todo se lo tenemos ahí, 24-7, o sea, 24 horas al día, 7 días de la semana, ahí está, nada más para que usted reciba y cheque, síganos en Twitter, la cuenta es arroba Juan José Rosales, todo junto y con minúsculas, arroba Juan José Rosales, en Facebook estamos, búsquenos como Frecuencia Informativa Libre. El día de ayer tocamos un tema escabroso, que es el ejemplo vivo del por qué está jodida la educación pública en el estado de Michoacán. El tema fue lo que ocurre desde hace varios meses en la escuela secundaria número 5, en la colonia Nueva Chapultepec, en Morelia, Michoacán. Dos bandos del mismo grupo magisterial, porque no es un sindicato, o sea, ya corríjale, no es un sindicato, dos bandos del mismo grupo magisterial, para que usted los ubique, que se hacen llamar democráticos, están peleados por controlar la escuela, o sea, profes que son del mismo, que todos son democráticos, pero que de distintas tribus allá adentro, se están peleando por controlar la escuela. Bueno, esta pelea ha llegado a tal punto que uno de los grupos decidió, para molar al otro, soldar, así como lo oye, soldar las puertas de la dirección y del administrativo. ¿Usted pensaría que eso es lo peor? Pues no. Lo peor de esto es que tanto uno como otro grupo están obligando a los padres de familia a tomar partido. O te vienes conmigo o estás contra mí. Eso no es lo peor. ¿Usted que acuden a esta secundaria, los jóvenes que acuden a esta secundaria, llevan ya varios meses sin clases, teniendo, este, llevando una formación académica irregular debido al pleito estúpido que traen los profesores en esta escuela? ¿Y usted pensó que esto era lo peor? No, esto no es lo peor. Lo peor es que los maestros de un bando y de otro están obligando a los alumnos a tomar partido. Y si no jalan con unos, los están amenazando, los están castigando, los están agrediendo. Y si jalan con los otros, igual, amenazas, agresiones y castigos para los alumnos por no estar de un lado o de otro. ¿Y usted pensó que esto era? No, hombre, eso no es lo peor. Lo peor de todo esto es que la Secretaría de Educación en el Estado no ha hecho nada por solucionar este problema. Esperamos que el gobierno del Estado, que el propio gobernador Fausto Vallejo Figueroa, ya haga algo y pueda mostrar como ejemplo lo que ocurra con los profes, profes, porque maestros, no, el maestro es algo, no, con los profes esos que traen este burlote, que los pueda mostrar como escarmiento para que en otras decenas de escuelas que existen con el mismo problema en el Estado de Michoacán, ya le midan el agua a los camotes. Y agárrese, cientos de visitas, sí, cientos de visitas a nuestro canal en YouTube, Phil Comunicaciones, demuestran el interés que la sociedad tiene en estos temas. El video, si usted lo quiere ver, el que subimos ayer, se llama Maestros amenazan y agreden alumnos en la secundaria número 5. Las propias madres de familia dan testimonio de que esto está ocurriendo en la secundaria 5 en Morelia. Mire, tenemos un testimonio. ¿Y qué es lo que quieres exponer? Yo necesito exponer que, al hacer un llamado a las autoridades correspondientes, a las locales y a las internas, principalmente internas y a las locales, porque los conflictos que se están dando entre los maestros están afectando a nuestros hijos muy severamente y los está llevando a la quiebra. No es justo que por sus conflictos internos se estén llevando entre los pies a nuestros hijos. Los confunden, los manipulan, los están aterrorizando, manipulándolos para que tomen parte de su partido y no es justo. Nosotros venimos a exigir que sean parciales, que sean neutrales, perdón, con los derechos de nuestros hijos. No estamos de acuerdo en que estén faltando al respeto al derecho de nuestros hijos, porque nuestros hijos son los más afectados. El testimonio de una madre de familia, ahí mismo en la secundaria 5, aterrorizando, obligando a los alumnos a tomar partido. ¿Qué tal? ¿No le bastó? Vamos a escuchar otra madre de familia. Sí, María Antonieta Sánchez. Ok, fíjame. Mire, aquí lo más penoso y lo más vergonzoso, es que hayan tomado lo más vulnerable de la escuela, que son los alumnos. Entonces, simplemente de esos dos sindicatos que hay, no deberían, ¿por qué tomar? Como si fuese una, a tomarlos como fuerza para poder sacar a alguien cuando ese es problema, simplemente de ellos. ¿A quién quieren sacar? Al director. ¿Quieren sacar al director? Ajá. Me estaban diciendo los alumnos que los han obligado a tomar partido, que hacerse... Exactamente, exactamente. Y eso no es válido, es lo más vulnerable. Entonces, que saquen, o sea, que se olviden de nuestros hijos. Es lo que les pedimos como padres de familia, que se olviden de nuestros hijos y que arreglen este asunto. Es lo único que quiero pedir. O sea, ahí está el testimonio de los padres de familia que le están diciendo, están diciendo públicamente que sus hijos están siendo manipulados, usados en un conflicto sindical al interior de una escuela. Le reitero, esta es una de las razones, creo que una de las más fuertes por las cuales está jodida la educación pública en el estado de Michoacán. Terrible. Pero mire, anda siempre muy bien vestidito. Creo que después en la tarde o en la noche, el señor director de la escuela se iba a ir al Salón México o al California, porque andaba así como que disfrazado de califas. Pero bueno, también platicamos con el director. El director ni se ha dado cuenta de que hay agresiones a los estudiantes. Bueno, ya sabemos que se hace tarugo, que hay agresiones a los estudiantes, que no hay clases, que quién sabe. El director dice que sí hay clases, que está a toda madre en la escuela secundaria 5. Que hay un problemita ahí, pero que ya se está arreglando. Pero mire, escúchalo de voz del director de la secundaria 5 aquí en Morelia. Felipe Rivera Sagrero. Usted es el director de la escuela secundaria federal número 5. Así es. ¿Cuál es el problema aquí en esta secundaria? Acabamos de ver una plática ríspida con los padres de familia. Los propios alumnos se quejan no solamente de que no hay clases, sino hasta de agresiones de algunos maestros que los están obligando a tomar partido. ¿Qué problema hay aquí en la secundaria? Bueno, el problema ya es de conocimiento de nuestras autoridades, tanto oficiales como sindicales. El problema aquí es de años atrás. Años atrás y bueno, pues sigue la misma problemática de dos grupos como en todas las escuelas, pero pues ahora como que la situación, como que el conflicto como que se hizo más. Dos grupos se refiere a los grupos sindicales. Sí, dos grupos, pero pertenecen a la misma sección 18 democrática. Ah, o sea. O sea, son dos mismos grupos de los propios democráticos. Sí, así es. Entonces, este, aquí el problema es político-sindical. Que, bueno, pues se equivocaron al tomar las oficinas administrativas, porque nada tiene que ver con los intereses que tienen estos dos grupos. Y bueno, afortunadamente ya la sección está tomando cartas en el asunto y yo creo que entre mañana y el lunes ya dan una solución, porque ha llamado a las partes y ha estado en diálogo con las partes y el maestro Juan José, el líder de nuestra sección, Juan José Ortega, ha llamado a las partes y él personalmente está tratando de que esto se resuelva favorablemente. ¿Desde cuándo no hay clases, maestro? No, sí hay clases. Ahorita fue la situación de que llegaron padres de familia inquietos, porque, bueno, pues tienen razón en estar inquietos, porque se mandó un comunicado de parte de un grupo. Hay comunicados que mandan a un grupo y luego a tres guerras de comunicados, pero no de la parte oficial. Un comunicado donde les decían que sus hijos iban a perder el año escolar. Y, bueno, pues eso en ningún momento se les dio ese argumento por parte de la dirección de la escuela. Sí, oiga, maestro, entonces si sí hay clases, ¿por qué están aquí los padres de familia? Porque propios alumnos y padres de familia han mencionado que varios maestros no se han presentado a trabajar o no entran a los salones y que hay mucho desorden al interior de la escuela. Ahorita sí se vio desorden por la misma situación que usted se dio cuenta, ¿no? Pero se está trabajando en forma regular, sí, con sus excepciones, pero sí se está trabajando, hay voluntad de las partes en que esto se solucione. Sí, desgraciadamente el año pasado, en 2011, estaba la situación un poco similar y se realizó una investigación y en esa investigación se había dictaminado por parte de las autoridades sindicales y oficiales que debería de salir el director y cuatro elementos, cuatro maestros de un grupo y cuatro maestros de otro grupo. Desgraciadamente no se acató ese dictamen y nada más salió el director, entonces el problema siguió, no se atacó de raíz. Si se hubiera dado el caso de que salieran los cuatro de un grupo y cuatro de otro grupo, esto marcharía sobre ruedas. Pero se estaba trabajando bien y todo, nada más que surgió el nombramiento del comité delegacional y bueno, ahí empezó el conflicto. Felipe Ríos. Empezó el conflicto, dice el director. Ay, Dios santo, qué hombre tan interesante. Es lo único que puedo decir en este momento. Desde el 2011 hay bronca, no se ha solucionado. Ya lo escucha usted, ya, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y todavía, y este señor, imagínese usted, desde el mes de noviembre del año pasado, no tiene dónde sentarse. Dios mío. Y dice, no hombre, pues que se va a andar perdiendo el año. Lo que yo creo que va a perder, señor director, es la chamba si se pone a hacer algo la autoridad. Esto es Frecuencia Informativa Libre, estamos en Radio Tormenta.